Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está mechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue la suavidad La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida está así Tú te vas y yo me quedo aquí Gioverá y ya no se le duja Sele la nata, bajo la lluvia Y ma un día de acuadir Amor No sé, no dirás nada de piedad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar aunque has dormido Amor Si alguna vez nos vemos por aquí Invídame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá ya me despierta Ya lo ves, la vida está así Tú te vas y yo me quedo aquí Gioverá y ya no se le duja Sele la nata, bajo la lluvia Ya lo ves, la vida está así Tú te vas y yo me quedo aquí Gioverá y ya no se le duja Sele la nata, bajo la lluvia Y va llegar a mi